¡Suscríbete al canal! En esta historia les contamos cómo ha ido evolucionando la preparación de este suculento plato. Las habichuelas con dulce forman parte de los exquisitos postres de la República Dominicana y característica tradición en Semana Santa. Su elaboración dependerá siempre de la región donde nos encontremos, de quien las cocine y sobre todo de sus ingredientes. Hay personas que las hacen con grano, hay otras que las hacen de otra forma. He oído decir por ahí que me dicen que habichuela blanca, habichuela con dulce blanca. Hay personas que le dicen malagueta, yo no le he hecho eso. La preparación de los deliciosos frijoles ha evolucionado como todo lo demás. Así nos cuenta Doña Catalina, quien en sus años de juventud debía manipular los granos de habichuela en ausencia de licuadora. Con un molenillo la machacábamos y también con un vaso, después la sacábamos y salía bien, bien ahí, porque estaba bien machacadita, eso era lo que necesitaba más. Estaba buena. Ay, chulísima. Nosotros veíamos que mi mamá la majaba con un jarro, con un vaso, la colaba, la espremía, porque antes no existía licuadora. Algunas veces cogía el molenillo, pero siempre yo veía que ella cogía un vaso y la machacaba hasta sacarle el sabor a la nargoa de las habichuelas. Algunas veces se ahumaban, algunas veces se ahumaban y nosotros peleábamos, no comábamos porque se les pegaban en la lata, pero quedaban buenas también. Hoy día la producción de las acostumbradas habichuelas es menos compleja, con la llegada de los electrodomésticos y otras comodidades. Ya la facilidad se licua bien, uno la cuela, uno tiene toda la facilidad de hacer una habichuela ahora mismo. ¿Qué tiempo se dura para hacer una habichuela? Bueno, prácticamente uno coge más de dos horas y algo. Del origen de las habichuelas con dulce poco se sabe. Lo cierto es que los dominicanos disfrutamos a plenitud compartir en familia y a cualquier hora del día de un suculento vaso de habichuelas, ya sea con galletitas de leche, cazabe o incluso vacías. Igualmente son deliciosas y símbolo de cuaresma. De Yanira López, NCDN.